¿Cuál presidente? No, no, al gobernador, ni la gente importante, solo soy una pobre. Pero algo puedo yo decir, yo creo que todos lo podemos decir en esta tarde, que yo conozco a Cristo. Señor, Él es el Rey de los Reyes, Él es Señor, el Señor es, se llama príncipe de paz. Señor, yo conozco a Cristo, es el que hizo cada estrella, Él es el Dios omnipotente. Señor, yo conozco a Cristo, Él es el Rey de los Reyes, Él es el Rey de los Reyes. Él es el Señor de señores, Él es el Señor de señores. Señor, yo conozco a Cristo, Él es el que hizo las estrellas. Él es el Señor de seis, Él es el Rey de los Reyes. Él es el Dios omnipotente. y hoy te lo presento yo